Otro típico. Una casa. Una verja. Y tú. Tú mides 1,70. ¿Vale? Y la verja está. Te alejas de ella. Tres metros. Y sabes que la distancia. De la casa a la verja. Es de 20 metros. ¿Puedes calcular la altura del edificio? ¿O te falta algún dato? Yo creo que te falta un dato. ¿Qué dato te falta? Aquí tienes un triángulo. Grande. Este. ¿Te falta otro? ¿Cuál es? Te falta la altura de la verja. Vamos a suponer que es 4 metros. Entonces tú puedes coger el triángulo grande. Que es este. Donde la base mide 23. Y la altura no la sé. La vamos a llamar H. Y puedo coger este triángulo pequeñito. Y puedo coger este triángulo pequeñito. Desde tus ojos. Hasta la punta de la verja. Que hay una altura de. Según esto. De 4 a 1,70 van. 2,30. Y esta distancia que es 3. ¿Vale? ¿Vale? Portales te queda que H es a 2,30. Como 23 es a 3. Y te queda un gran edificio de 17,63 metros de alto. Mentira. Esa no es la altura del edificio. ¿Por qué? Porque lo que hemos medido es esto. La altura del edificio sería 17,63. Más. La altura de que estás mirando. 1,70. Este problema es muy típico. Para pillar a la gente. Porque mucha gente no tiene en cuenta esto.